Han pasado 25 años desde que identificaron el VIH-SIDA y estoy harta de que todavía no hemos encontrado una cura. Necesito tu ayuda para seguir luchando. La apatía me tiene frustrada. Estoy cansada de sentirme sola en esta pelea. Necesito tu ayuda. Juntos podemos dar de nuestra fuerza, de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento, de nuestra compasión. Debemos dar todo lo que podamos y nunca dejar de luchar. Únanse a esta lucha. ¡Gracias!